¡Muchas gracias a Dios! Después le preguntó, ¿qué está permitido hacer el sábado el bien o el mal? ¿Se puede salvar la vida de un hombre el sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados, entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. Le extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. ¿Está permitido hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Esa pregunta es clave para poder entender lo que Jesús está enseñando en torno a la institucionalidad del sábado. Si ayer escuchábamos el evangelio con esto que Jesús decía, el hombre ha sido, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, lo vuelve a recordar aquí de un modo nuevo. Dios quiere que todos nos encontremos con él. Dios nos quiere rescatar a cada uno en nuestra vida y en ese sentido nos invita a hacer el bien por sobre todo. Incluso este bien que va mucho más allá de un simple cumplimiento de ciertas normas o ciertas reglas. El bien es hacer que el hombre viva con dignidad. Si hay algo, como lo decía San Ireneo de León, decía, la gloria de Dios es el hombre de pie, del hombre de pie. Y en ese sentido Dios nos quiere siempre de pie. Dios nos quiere caminando y avanzando. Jesús ha venido a liberar al hombre de toda esclavitud, de la esclavitud del pecado. Ha venido a liberarnos de aquello que a veces nos impide vivir de mejor manera. Jesús ha venido a darle un nuevo sentido a nuestra vida y por eso es que va a insistir en esto. El que se acerca a él tiene que tener la confianza. Y Jesús, ¿qué nos pide? Tener una actitud de caridad con los demás. Algo que habían olvidado los fariseos, no es solamente cumplir ciertos requisitos, cumplir ciertas normas, sino que la norma por excelencia es la caridad, es el amor. Es cuando vemos a alguien que a lo mejor está caído y le damos la mano para levantarlo. La caridad que es la reina que tiene que dirigir nuestra vida. Porque Cristo nos ha enseñado a tener esa caridad con los hermanos, hacer el bien a otro, desear el bien a los demás, tratar con otros con simpleza de corazón y buscar siempre aquello que pueda ayudar. Por eso hoy día creo que el evangelio es tan gráfico, que está por sobre cualquier cumplimiento y cualquier ley, siempre la caridad, el amor, algo que insistirá muchas veces en el evangelio. Amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y ahí se cumple la ley y los profetas lo recordará más adelante el evangelio. Hoy día, escuchándolo, dejémonos también nosotros cuestionar y hagamos el bien a aquellos que nos rodean. Que tengan un feliz día. ¡Gracias por ver el video!